Hablemos de Salud es presentado por ADERAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. La salud es y será siempre nuestro punto de encuentro. Es un placer darles la bienvenida una vez más hablemos de salud. Comenzamos la edición del día de hoy desde Exteriores con Nicolás Caballero, quien con la cámara de Cristian Peraza nos comparte en este informe. Hablemos de salud auditiva con el fonaudiólogo Pablo Rutín, que integra el programa de salud integral que viaja por todos los municipios canarios. Nosotros, junto con la licenciada Maite Erro, trabajamos en la parte de salud auditiva a través de estudios que son audiometrías, logodiometría y acufenometría para las personas que tienen acúfenos o también conocidos como tinitus. Es una tarea que apunta a la prevención en muchos casos y en otros casos a la detección de diferentes patologías que después son determinadas de forma definitiva por el otorrino. Se hacen mediciones de los umbrales de audición de las personas que vienen, sumado al relato de cada persona. Hay personas que ya vienen sabiendo que en determinados ámbitos, por ejemplo, que hay mucha gente, no logran discriminar la palabra, sí saben que se está hablando, pero no escuchan, no pueden darse cuenta de lo que se está hablando. Y hay veces que vienen personas que creen que tienen la audición bien y se encuentran con que de repente hay descendida en alguna de las frecuencias. También mucha gente que puede ser músico, gente que trabaja en fábricas con maquinarias pesadas, donde hay un daño auditivo no siempre se utiliza protección. Si bien hay una ley que lo exige, a veces esa protección no está o la persona no la quiere usar porque no le resulta cómodo. Y estamos a tiempo de empezar a usarla y prevenir un daño peor. ¿Cuáles son las detecciones más frecuentes? Las detecciones más frecuentes, bueno, tienen que ver con esto, con el ámbito donde las personas están en un ámbito laboral ruidoso, en una franja de la gente que todavía está trabajando o que recibió un daño a lo largo de su vida. Y también las personas añosas que por una cuestión natural hay una pérdida auditiva, una hipoacusia que se va acentuando con el paso del tiempo. ¿Y las consultas más frecuentes? Y las consultas más frecuentes tienen que ver con eso, con personas que empiezan a detectar que está pasando algo, ya sea por esto de tener que subir mucho la televisión, está mucho este relato, en mi casa me dicen que no escucho nada, o si estoy de espaldas y me hablan no me doy cuenta de lo que me dicen. O sea, son como los pequeños relatos o anécdotas que nos llevan a pensar que puede haber una pérdida auditiva. ¿Cuál es el tratamiento para algunos de estos casos? Bueno, en la mayoría de los casos donde hay una patología instalada es muy difícil de revertir. Está obviamente todo el universo de los audífonos que mejoran mucho, en muchos casos, la calidad de vida de las personas. Pero las patologías que tienen que ver con una audición que ya se perdió no vuelven atrás. Pero sí en la prevención, si vos estás como en la primera franja de pérdida y trabajas en una carpintería y no usas protección, a través de una audiometría podés saber que empezás a tener una pérdida y que tenés que recurrir inmediatamente a protegerte para que esa pérdida no se acentúe. ¿Recomendaciones para tener una buena salud auditiva? Bueno, cuidados. Las personas que están expuestas a sonidos fuertes deberían hacerse una audiometría cada tanto tiempo, cada un año, cada dos años, para saber si está sucediendo algo y protegerse como en cualquier otra área de la salud. Adelama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Y en este espacio la doctora Jimena Núñez nos brinda consejos para afrontar las alergias estacionales. Si bien los ácaros están presentes en todo el periodo del año, es en este periodo que tienen los picos reproductivos y en cuando vemos más exacerbaciones relacionadas a la exposición a este tipo de alergenos. Entonces es fundamental que en este periodo las personas que tienen asma, que son susceptibles a este tipo de desencadenante de las exacerbaciones, estén bien tratados y estén en un periodo de estabilidad de la enfermedad. Por eso es importante que si tienen indicado un tratamiento crónico, sean especialmente cuidadosos en este periodo de cumplirlos y de estar pendientes de las indicaciones que se les haya dado de ajuste de tratamiento frente a la exposición a los alergenos. Es importante que cada uno conozca, muchas veces es cuando me pongo un buzo de lana o cuando voy a un lugar que hay mucha acumulación de polvo, evitar la exposición en vez de barrer, pasar un trapo húmedo en la casa y preocuparse por todas esas prendas que pueden tener durante el periodo en que estuvieron guardadas si no las necesitamos, mayor acumulación de ácaros, que sean lavadas antes de ponerse, de empezar a usarlas en la temporada y también de evitar que en el cuarto y en el ambiente donde está el asmático que se exacerba con este alergeno, evitar que hayan acumulación de peluches, acumulación de libros, alfombras y otras cosas que nosotros sepamos que acumulan polvo. Cualquier práctica sexual que vayamos a realizar siempre es mejor hacerlo con todas las herramientas y es por eso que hoy te vengo a traer algunas recomendaciones a la hora de mantener sexo anal. Lo primero y principal es que es una práctica que debe realizarse siempre con preservativo y esto tiene varias causas. La primera es que la fricción que se produce a nivel del ano es la que genera más riesgo de infecciones de transmisión sexual. Además, las bacterias que viven en el recto pueden subir a través de la uretra y generar infecciones ya sea urinarias o a nivel de los testículos en varones. Por lo tanto, es fundamental el uso de preservativo. Otra cosa a tener en cuenta es que el ano es una cavidad que de por sí no dilata, como por ejemplo si lo es la vagina. Por lo tanto, es importante utilizar lubricante en todo momento y que siempre sea a base de agua, no a base de aceite, ya que este rompe los preservativos. Muchas personas acceden a prácticas sexuales anales por insistencia de la pareja y esto bajo ningún concepto es admisible, ya que está rompiendo lo que es el consentimiento que debe ser otorgado de forma libre. Por lo tanto, antes de insistir a tu pareja de realizar ciertas prácticas sexuales, pensa dónde queda el consentimiento en esa insistencia. Tampoco está recomendado el uso de lubricantes anestésicos, como los que son a base de lidocadina, ya que éstas pueden adormecer la zona y además no permiten reconocer mediante el dolor si nos estamos lastimando o no. Por lo tanto, siempre todas las herramientas, todos los conocimientos, consentimiento, información y mucho cuidado. Info Residenciales es el buscador de residenciales criado por Adorama para reforzar el compromiso ético, responsable y digno para los cuidados de la persona mayor. www.inforesidenciales.com.uy Ustedes lo piden y Galeot se los trae. Sí, llegó el cinturón tonificante abdominal. Se puede usar durante las actividades diarias o como complemento del ejercicio físico. Es recargable, tiene 6 programas y 9 intensidades regulables. Su forma flexible y ergonómica te ayuda a quemar grasa acumulada, a tonificar los músculos y a esculpir rápidamente tu figura. Llama ahora al 092 13 3700 o pídelo en www.galeot.uy Adorama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. La doctora Gabriela Novello nos habla de cuáles son los procedimientos médicos para mejorar la estética de la nariz. Los procedimientos que podemos realizar a nivel de la nariz para lograr una mejoría estética en esta zona pueden ser médicos o pueden ser quirúrgicos. Centrándonos en los médicos que se realizan en consultorio, es la aplicación de ácido hialurónico, lo que se denomina rinomodelación. Asociado a la rinomodelación, se pueden además realizar la aplicación de hialurónico en otros puntos, como espómulos o mentón, optimizando estas zonas y de esa forma lograr una mejoría indirecta en la nariz. O sea, colocar en otras zonas del rostro mejora igualmente la visual y el perfil de la nariz, así como también directamente a nivel nasal. En cada caso se debe evaluar de forma personalizada y ver las imperfecciones y de esa forma realizar el tratamiento indicado. Yendo a la rinomodelación, es la aplicación de ácido hialurónico en ciertas zonas. Habitualmente es a nivel del dorso nasal, logrando una armonía y eliminando lo que es la jiba nasal. También se puede colocar hialurónico para levantar la punta nasal y de esa forma quedando entonces una nariz más estilizada, más armónica, y justamente evitar que se visualicen las imperfecciones. Otras veces lo que se debe hacer es, además de la rinomodelación, es de colocar ácido hialurónico en el mentón. Muchos pacientes asocian lo que es una nariz grande con un mentón retruido. Y si nosotros colocamos menos cantidad de producto en la nariz y vamos a mejorar y optimizar el mentón, se logra muchas veces un mejor perfil. Lo que se denomina una mentoplastia mediante la aplicación de hialurónico, proyectando el mentón. También se puede realizar la definición de lo que es el borde mandibular con ácido hialurónico y la aplicación de ciertas zonas a nivel de pómulos para darle más proyección al pómulo y de esa forma queda la nariz de menor volumen en lo que es la imagen visual. Así que para mejorar desde el punto de vista médico el dorso nasal y la punta nasal, se puede realizar aplicación directa con ácido hialurónico en estas zonas o de forma indirecta optimizando otros puntos, quedando una armonía en todo el rostro. Lo que se denomina la bioestimulación facial. Nos trasladamos al residencial Palas Ateneas Positos. Allí nos recibe su directora técnica, la doctora Adriana Álvarez Guillén, a quien consultamos por qué es importante la vacuna contra el COVID. El COVID vino para quedarse y es importante que lo sepamos y que consideremos que hoy es una infección respiratoria más porque tenemos la suerte de haber tenido la vacuna, que fue lo que frenó la pandemia, que fue lo que frenaron los casos graves. Nosotros tratamos de hacer entender la importancia de continuar con la vacuna. Lo que a nosotros nos importa y lo que nos preocupa es que todos los adultos mayores estén vacunados con la mayor cantidad de dosis posibles. Y también los adultos que tienen comorbilidades, que no tienen por qué ser adultos mayores, pero todos los que tengan comorbilidades, la vacuna los va a ayudar. La vacuna es importante que sepan que no previene el COVID. No, es que no se van a contagiar de COVID. Simplemente que la enfermedad va a ser sin la gravedad que tendría si no estuviera con esos anticuerpos que nos ayudan la vacuna, que son a veces hasta más importantes que los nuestros propios desarrollados cuando la cursamos. O sea, yo lo que frenó fue la mortalidad, la mortalidad y la gravedad de las secuelas. Por eso es que pedimos y que estimulamos para seguir con las vacunaciones, que sean todas las necesarias. Es fundamental, así como todas las vacunas que son necesarias, que son obligatorias, hoy la de COVID debería ser obligatoria, por lo menos en esta parte de la población, que son los adultos mayores y las personas con comorbilidades. A DERAMA, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. En esta ocasión la doctora Laura Sánchez se refiere a la retracción de las encías y nos dice cuál es el síntoma inicial que lleva a las personas a consultar. La persona empieza a notar que su encía empieza a subir o a bajar, depende de qué maxilar esté, y empieza a notar que el cuello dentario queda expuesto. Esto es una secuela, una cicatriz. Generalmente puede ser porque el paciente desconoce la técnica de cepillado y cepilla con un cepillo duro que lacera la encía, o con una técnica horizontal que también puede lacerar a esa encía. Puede ser también cuando tenemos malposiciones y generamos fuerzas indebidas en pacientes que bruxan, que apretan sus dientes o que tienen ese frotamiento permanente, que eso genera un gran estrés en el cuello del diente, que es la zona más débil. Lo que hace el organismo es defenderse y esa encía empieza a subir, perdiéndose toda esa barra de defensa. Esa zona de defensa es muy importante porque es una zona queratinizada, que es donde nosotros tenemos el mayor control para que los microorganismos y los alimentos no entren hacia las zonas profundas donde está el hueso. Eso siempre lo vamos a estar controlando porque el paciente nota esos cambios. También se puede producir por enfermedad periodontal cuando se pierde la inserción y las fibras quedan también sin estar agarradas al diente. También muchas veces estas retracciones gingivales las vamos a observar en pacientes que han tenido un tratamiento de ortodoncia. Al moverse los dientes generalmente hacia adelante, eso genera una pérdida de hueso y la encía acompaña y genera que queden los cuellos expuestos. Muchas veces genera muchísima sensibilidad. El paciente relata que tiene una sensibilidad porque todas esas terminaciones nerviosas van a quedar expuestas. Hay veces también que tenemos pérdida de material dental formándose esas cuñas que entrampan alimento y estéticamente le molestan mucho al paciente. Cuando son pacientes con una sonrisa amplia, les va a quedar un diente más alto y otro más bajo. Tenemos que ver cómo lo corregimos dependiendo de cada caso particular. Lo más importante es que el paciente no tenga dolor y para eso necesitamos conocer las causas. Si fue por una técnica incorrecta de cepillado, hacer un buen control y una buena enseñanza de cepillado. Si fue por una ortodoncia, ver en qué situaciones quedó el hueso para poder remediarlo. Y hay muchas veces que también se usa la cirugía periodontal para reponer esa zona, esa banda que se perdió, como les decíamos hoy, esa banda de defensa de queratina, para que vuelva a tener nuevamente un cierre ese diente que quedó expuesto. Y también otra manera de solucionarlo es a través de restauraciones dentales que cubran ese cuello expuesto, dándole una continuidad, que no se le entrampe comida y sobre todo generando una zona de aislación para que el paciente no tenga más sensibilidad. Recuerden que es muy importante no viar un dolor en boca. Si hay algún dolor en boca es porque algo no está funcionando bien y es importante diagnosticarlo y hacerle el tratamiento adecuado. Tenemos que tener en cuenta que estas retracciones gingivales tienen solución. Hay que siempre llegar a qué es lo que le molesta al paciente, no viar ningún dolor en boca, si da sensibilidad, hacer el tratamiento adecuado para que el paciente deje de tener sensibilidad y también prevenir para que no sigan esas retracciones avanzando o apareciendo en otras zonas de la boca. Nos recibe en las instalaciones de la Casa Ronald McDonald en el Hospital Pereira Rosel, Sandra Marcos, directora ejecutiva de esta organización, que nos habla sobre las próximas obras que beneficiarán a muchas familias. En el Hospital Pereira Rosel, como en la Casa Ronald del Hospital de Tacuarembó, apoyamos mamás y papás de niños que están atravesando una internación y también familias con sus niños que acuden a un tratamiento o a consultas que se pueden quedar porque viven lejos y toman este espacio que nosotros brindamos como un hogar lejos del hogar. Y este hogar puede ser por unos días, por unas semanas y a veces hasta un año, todo el tiempo que lo necesiten. Y les brindamos absolutamente todo lo que necesitan para que solamente piensen y se ocupen de lo que realmente importa, que es acompañar a sus niños y sus niñas cuando se encuentran enfermas. Celebramos de alguna manera la próxima obra, que va a ser la ampliación de esta Casa Ronald. Vamos a duplicar el tamaño de las instalaciones para poder apoyar, para poder albergar al doble de familias que hoy día podemos incorporando un nuevo servicio que será a los papás y a las mamás de los niños que están en CTI de prematuros. Niños que nacen en el Hospital de la Mujer y que quedan internados a veces muchos meses. Y bueno, vamos a tener en ese momento, cuando terminemos la ampliación, que va a ser dentro de unos meses, capacidad para apoyar a todas esas familias. Bueno, vamos a tener el doble de cuartos, van a ser 15 cuartos, con cuatro plazas cada cuarto, lo que nos va a permitir, como en este momento muchas veces carecemos de todo el lugar que necesitamos, nos va a permitir poder ampliar y tener espacio. Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Post-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Positos 095-273-538 www.palasatenea.com.uy En Galio te encuentras lo que te imaginas y todo lo que necesitas para tu cuidado personal. Hoy te recomiendo el Body Suite, una prenda cómoda, sin costuras y muy sutil que se adapta al look que tú decidas usar y que además estiliza tu figura y cuida tu salud. Hay tres colores a elección, negro, beige y chocolate y todos los talles, entre ellos el ideal para ti. Ingresa ahora a www.galeot.uy o pídela al 092-13-3700. En galio.uy todo lo encontrarás. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarias de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. www.aderama.org.uy Hola, mi nombre es Damián Falero, maestro aplicador de resina apóxica en Uruguay. En siete años trabajando día a día, decimos con certeza que la resina apóxica es una herramienta para el desarrollo cognitivo, estimulando el razonamiento, la creatividad, el autoestima del poder crear, el poder superar obstáculos. La resina apóxica es un material innovador y con gran potencial que nos permite tomarlo como profesión o como emprendimiento. Unite al mundo del revestimiento apóxi en tu arte 3D. Residencial Bildmore. Centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Bildmore. Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. Pablo Fernández, profesor de música y director del coro del Residencial Bildmore de Santa Lucía, nos habla hoy sobre este espacio recreativo que tanto beneficia y alegra a los integrantes del coro. Es un coro de abuelos donde ellos cantan, que es lo más importante. Cantan dos horas por semana, que es un tiempo bastante largo para lo que es la edad de ellos. Tienen dos horas sin parar, están muy contentos y apuntamos a la memoria emotiva. Acá hay personas que a veces no se acuerdan del nombre del hijo y sin embargo empezás a cantar y saben las canciones de memoria de punta a punta, ¿verdad? Bueno, yo con abuelos empecé hace casi tres años. Nunca había trabajado con abuelos y la verdad que fue de las cosas más lindas que me han pasado. Primero porque creo que tenemos un debe con la ancianidad que debemos considerarlos como un patrimonio vivo porque lo que ellos nos aportan es lo más importante que tenemos los seres humanos. Bueno, nosotros aprendemos por repetición. Nosotros no aprendemos. Podemos aprender de los niños, pero todo lo que sabemos lo aprendemos de un adulto y de un adulto mayor. Y acá tenemos, yo qué sé, Florentina en septiembre cumple 101 años y te puede contar cosas. Es historia viva. Te pueden contar cosas que vivieron hace muchísimos años y eso es de un valor tremendo. Creo que a los abuelos, a la tercera edad le tendríamos que dar un lugar más importante en la sociedad porque nos pueden contar cosas que nosotros hoy ya no las tenemos y creo que ese es el aporte. Creo que son un patrimonio los abuelos. Acá se trabaja muy bien, se trabaja muy cómodo, ellos están muy bien porque más allá de que de la ventaja de lo edilicio, que es un hotel y que es un lugar grande, hacen vida de hotel, digamos. Porque el lugar... Y después, bueno, el personal también es muy importante porque si no, no se podría. Pero la verdad que es un lugar donde uno trabaja muy cómodo. Ya te digo, son dos horas que uno se va con las manos cansadas, pero yo me llevo mucho más de lo que dejo. Yo la verdad que acá vengo más a llevarme que a dejar porque de ellos solo se puede aprender. Enseñarles se les puede enseñar poco, las canciones ya las saben, se puede tocar la guitarra para que ellos canten. Pero acá lo único que se puede hacer es aprender. Las causas del dolor del ciático es el tema que aborda hoy el doctor Juan Andrés Cabrera. Hay dolores que son muy frecuentes pero también son muy invalidantes y que son producidos por la vida que llevamos los seres humanos. Con el estrés, el trabajo, el levantar cosas pesadas, la mala postura. Uno de estos dolores es el dolor producido por afectación de las raíces nerviosas. ¿Quién no ha escuchado hablar del dolor del ciático? Este dolor es producido por la alteración del disco intervertebral que se encuentra entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra y genera un dolor que es una alteración de un nervio, del nervio ciático en este caso justamente, que se irradia a todo el miembro inferior, a toda la pierna que llega a los pies y que es muy incapacitante, muy invalidante. Por eso la importancia de que no nos automediquemos, de que consultemos a nuestro médico tratante sabiendo que la medicación es muy efectiva junto con la rehabilitación, pero no tenemos que automedicarnos. Lo importante es que ante un mínimo dolor usted consulte a su médico, que no dé por sentado que un dolor con estas características que tuvimos hablando sea un dolor del nervio ciático, sino que usted debe consultar a su médico y no salir corriendo a la farmacia a comprar medicación, porque es el médico que va a idear un plan adecuado para su tratamiento desde medicación que son muy buenas hasta rehabilitación y si a pesar de esto usted no logra una analgesia adecuada, también poder realizar técnicas más invasivas como el ozono, el plasma y la radiofrecuencia que ayudan a que usted tenga una mejor calidad de vida. Y sobre los síntomas alertadores del ataque cardíaco en la mujer nos informamos con la doctora Carolina Salvatori. Los síntomas que se relacionan o que están descritos en la literatura que se refieren a un ataque cardíaco son la opresión a nivel del pecho, la sensación de opresión a nivel de la mandíbula, a nivel del cuello, una irradiación o dolor a nivel del brazo izquierdo. Eso es lo convencional y que generalmente todos sabemos reconocer, pero en la mujer pueden aparecer otros síntomas tales como dolor a nivel de la boca del estómago lo que a veces nos lleva a pensar que tenemos por ejemplo una gastritis o que algo nos cayó mal podemos tener sensación como falta de aire o sensación de suspiro que también nos lleva a decir uy estamos estresadas entonces hay síntomas convencionales y hay síntomas atípicos pero lo más importante es que nosotros no tenemos que saber si es o no cardíaco para eso cuando nosotros tenemos un síntoma prolongado un síntoma que nos angustia o que nos dice espera algo me está pasando nos tiene que llevar a consultar a realizarnos un electrocardiograma una ecografía de corazón que se llama ecodopler y con eso poder sí discriminar si se trata o no de un ataque cardíaco pero no olvidarnos que las mujeres también podemos padecer ataques cardíacos entonces mujeres acordémonos como les dije previamente que una de cada tres mujeres pueden morir de enfermedad cardiovascular por lo tanto es muy importante cuidar nuestro corazón consultar y como yo siempre digo primero para poder cuidar a otros debemos comenzar cuidándonos nosotras y nos despedimos agradeciéndoles su preferencia y compañía y recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana en la pantalla de su canal de su canal de su canal de su canal ¡Gracias!